Mi hermana siempre pedía este himno, esta alabanza llamada El Bálsamo, y lo hacemos con gusto, en memoria, en recuerdo de nuestra hermana Concha, Conchita, que está ahorita con Dios. Un ratito más, nuestro hermano Imael Palafox, un habitante de esta comunidad que ahora le sirve a Dios, que es pastor en Sinaloa, en Picachos, va a traer una reflexión, bendito sea Dios, en memoria de nuestra hermana Concha, que en este momento está con Dios. Vamos a entonar esta alabanza que dice el bálvado. Cuando solo y triste me siento Cristo me dice Con fiel amor Ya no estés triste Ya no estés triste Yo estoy contigo En las pruebas de aflicción Con tu mirada Y tu pensamiento De día y de noche Espere en mí Aunque el desprecio del mundo te haga bien Más ten confianza Más ten confianza Que al mundo yo vencí No estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo Soy de tu humedad Y soy consuelo Y soy consuelo De tu aflicción Más no hay mayas y sin que adelante Más no hay mayas y sin que adelante Más no hay mayas y sin que adelante Más allá del sol Más no hay mayas y sin que adelante Más no hay mayas y sin que adelante Más allá del sol 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 Más allá del sol